Hola amigos, esta es la segunda parte de cómo conseguir una buena pareja. En el primer video vimos que lo primero es estar bien con nosotros mismos, estar a gusto, estar felices, estar contentos y no traer la prisa, ¿no? Porque si no, más eterno se nos hace esto. Y vimos que también es el hecho de saber qué es lo que estamos buscando. Bueno, en este video el siguiente consejo es buscarlo, o sea, no lo vas a encontrar si estás en tu cuarto encerrado, no lo vas a encontrar si no conoces nueva gente, no lo vas a encontrar, si ya estás cerrada, que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres ya son iguales. Entonces, ya que tienes más o menos qué es lo que hay, pues hay que usar la tecnología. Ahorita tenemos apps católicas, hay un montón de apps católicas en las que puedes poner tal cual, me gusta esto, me gusta esto, 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 y ya se encarga de hacerte una súper filtración de lo que hay en el mercado, ¿no? Entonces, si no dices, no, ¿sabes qué? No me gustan las apps. Bueno, pues entonces sal, si te invitan a cafés, si te invitan aquí, este, sé abierto a hacer relaciones y conoce gente. Nadie murió de conocer gente, ¿ok? Entonces, esa es la segunda opción, sal, busque gente. Y también es, no vayas al antro a buscar el amor de tu vida, si tú no quieres a alguien fiestero, así de sencillo. Tú dices, yo quiero a alguien que sea súper metido en la iglesia, pues vela a buscar a un grupo de iglesia. Yo quiero a alguien que le encanta el café, pues tal vez busque a grupos de cafés, ¿sabes? Este, yo lo que les digo de las apps católicas es que tal vez está medio en tabú el hecho de buscar en redes sociales, pero la verdad es que ya te dan una súper ventaja. Dices, pues quien se metió ahí, ya es así como que otro nivel. Ya es católico, ya busca algo más, tal vez formal, ya busca ciertas cosas, tiene ciertos valores, al menos es un católico. Ya si es muy comprometido, no, no lo sabemos, eso ya lo investigarás. Pero ya, o sea, ya no es Tinder, vaya, ¿sabes? Entonces, lo segundo es, ve y sal a buscar pareja, como sea, y ponlo en oración, obviamente, ¿verdad? Siempre poniéndolo en oración para que seamos capaces de poder también nosotros ser una buena pareja y poder tener los ojos abiertos para saber si es una buena persona o no para nosotros, ¿ok?